Despedida de Soltero Que va a ser soltero, un poquito tuneado En el hermoso contexto del Maipo Y en el contexto también de una despedida de soltero Jugar con ese doble sentido Y preparando lo que va a ser el show del año que viene Que la idea es marzo, abril, mayo Todo depende de cómo lleguemos Estrenar show nuevo Todavía no tengo ningún adelanto de nuevo Sino de muchas ideas que hay que bajarlas a papel Bueno, post soltero se viene un show Que tengo ganas de que sea la precuela de soltero Sino toda la niñez y la juventud Y todo ese paso por un tiempo horrible En el que nuestros padres hacían de nosotros lo que querían Y contar la historia de cómo llegué a ser la persona que soy hoy Pero arrancando desde antes Esa es la idea Estrenarlo el año que viene Y ver de sumar cosas en cuanto a producción Y que sea un show más armado Para poder estar fijo en Buenos Aires Que este año es la primera vez que hice un ciclo De estar todos los sábados Y la verdad que me sentí muy a gusto Así que la idea es el año que viene Poder estar viernes y sábado si es posible Acá en Capital Fijo Con este show nuevo Que bueno, todavía no sé el nombre Porque el nombre es lo último que se pone Pero esa es la idea Lo que lleva a Alessandra a Rosario En realidad siempre es distinto función a función Porque hay mucha interacción Mucha participación con el público Mucha improvisación Todo depende de lo que la gente Primero contesta las preguntas que hace Alessandra al público Y después de las preguntas que el público le haga a Alessandra En esa especie de consultorio en vivo Así que eso cambia función a función Y siempre distinto Y depende de cuánto se enganche la gente Que afortunadamente se engancha mucho Y después unos temas para cantar Que Alessandra hace unos covers pervertidos Pervertido, así le dice a ella En donde agarra un tema original Y le cambia un poquito la letra Y le agrega un poco más de pimienta Para que sea más picante Eso va a hacer Alessandra Que es como la telonera de mis shows Bueno, los rosarinos Tuve muchos encuentros con los rosarinos Y con este show creo Que es la cuarta o quinta vez que voy con Soltero Obviamente el show muta y va evolucionando Y se van a encontrar con la versión más aceitada de Soltero Porque ya hace dos años que estoy recorriendo todo el país Y haciéndolo por todos lados Así que van a encontrarse con la mejor versión de Juanpi De Soltero arriba del escenario Y con un show muy dinámico y despierto Y participativo también A veces peco de muy participativo La gente se mete en el show Pero es lo que me divierte Y es lo que me da Una señal de que la gente la está pasando bien también Cuando se engancha y comenta Y gritan cosas Así que es un show en el que la gente lo completa Y termina cerrando el ciclo Mis chistes Lo que hace la gente Hace que cada función sea única y repetible Y lo que más me gusta es Soltero Y bueno, desde acá Desde Buenos Aires Juanpi González quiere invitarlo en tercera persona Quiere invitar a toda la gente de Rosario Y alrededores este jueves 25 de octubre Al Teatro Broadway Primera vez que voy al Teatro Broadway Me dijeron que es un teatro muy lindo Así que quiero conocerlo Estoy ansioso Y última vez que voy con Soltero Así que si no lo vieron Es la última oportunidad que tienen Y si ya lo vieron Pueden volver tranquilamente Porque el show cambia año a año Así que todos invitados Este jueves 21 horas En el Teatro Broadway Las entradas en juanpigonzalez.com Y si no, en Boletería del Teatro Y también le quiero mandar un saludo muy especial A toda la gente de Yahu Así que nos vemos este jueves en Rosario Y después ahí Vamos a brindar A tomar una copita de algo Que bonito ¡Gracias! 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 ¡Gracias!